Estoy en este momento buscándome una letra en la cabeza de mi hermano Chelo que siempre me ha impactado mucho al final él dice es que es muy impactante sino que hace rato no lo cantamos porque también somos muy nostalgios y por ejemplo, ya me recordaron como es la canción empieza así Hola, bienvenido al barrio, te saluda las pistolas, madre llora, nadie la recuerda se quedaron solas, una cama aún espera alguien que ahora no existe, así es la ley de la vida lástima que sea tan triste, no es el guión de una película es un libreto real, de actores de la comuna poseídos por el mal, son las vivencias de escalones compartidas con cápcer, todos ya quieren un arma para que les digan gáncer, me respeto por la vida porque ya tienen un precio y eres más atractivo si tu trabajo es ser necio yo la guerra la desprecio no creo ser delincuente, creo ser inteligente así que conmigo no cuente ¿y cómo se llama la canción de esto? verdades vitales es uno de los temas que me gustan